A la raza de Danas, Texas, ayer estuvimos la noche esperando los chicos desde el avión. A todo, de Reyes Durango, también un saludote. Ahorita está toda la raza en vivo, eh. Ahorita estamos dando saludos a toda la gente, a nuestros paisanos, queridos paisanos que Dios los haga. Bonita gente. Liberal, Kansas, también. ¿Qué puerta? Cinco. De la Uña Durango, también. Falcón Patiburón, la fama así, cómodo. Por eso estamos haciendo las posiciones con el avión. A todos, de Reyes Durango, también un saludote. Los Alces, pura raza de Bragua, aquí están. ¡Soy, no, 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 no. ¡Soy, no, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vamos!